Mami linda Una nena sencilla Como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mis pies te voy a desnudar Que no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Que no fuma Marisola Que yo no piquito te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola Y te como la popola Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé No te podí olvidar Dale mami tócate Con la mano en la pared Desde que yo te probé no te he podido olvidar No he podido olvidarme de ese culo Si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby tú estás rica te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel, mamita pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber, si te pido mojete y lo hacemos duro Yo no sé qué tiene que me deja loco a mesa, baby Yo no quito los victorios y las pongo a mene a la vez Ya no fui una marisola, que hay unos pititos y te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y pongo a mene a la cola, si es que estás sola Mami rica, tú sabes dónde estoy Paligroso como Floyd, para darte el ojo Yo lo mato esto en yo hoy Te lo asusto mi Roll Roy Tú eres interesante, tú te gustas lo maleante Que esta mano te cante, para, para, para que feliz tú te levante Perreo, te bailo, perreque, le mando Perreo, te bailo, acércate si me da bailar loco Estarly, H.S.G.A.R. Pa' que lo baile mi vida, Estarly te motiva Ya no fume marisola, que hay unos pititos y te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo soy tu matacola, y te como la popola Ya no fume marisola, que hay unos pititos y te puedo enrolar Te traje este perreo pa' bailar Y póngame ni a la cola, si es que estás sola Cremio J, la marca suena Brr, estamos matando Con el Estarly Brr, la estrella Esta noche Flotado en el jacuzzi Estamos haciendo palos Dímelo Magi, dímelo Mustache De lo que es bella queda conmigo Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero bichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajate Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya Aquí muchas te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que hacer esta noche Bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Que, y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines están full, las motos full de gasolina Pistas o climatean Con la guajita y me desespero Qué rico se lo metí esa noche Sangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso Si no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escueados El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Y mientras te sueltas ¡Cuidado lo que tengas! El party es más cabrón si tú te sueltas La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Papi, ya bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito Ya sé buscándome al lado, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió, pero ya se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó, y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró, pero es que ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró, que si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, y no nos la cuentan los shows De barquín y el pasaporte, estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver, sé que no tan, no sé Espérame ahí, que yo soy idiota Se te olvidó que todavía no trae, que te quedo grande en la bichota Tal vez te fue, no pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé, que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y yo me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Y quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Y buscando por fuera la comida Y diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida, pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No pues que muy tragadito Yo estoy buscándomela, si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge Barranquilla me da yo Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuánto antes Tú estás bella acá En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo Y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero a ese culito todo le creo Ay, pega, pégate Que estás buenota Más lo lindo que se ve Cuando rebota Si no te sirve el amor Pa' qué provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Tarara, cuando el DJ pongo el tarara, tarara Está tan buena que nadie se anima a encararla Pero allá cuando entro yo Al otro recházalo En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a doscientos Dime si quieres suave o violento En el Mercedes a doscientos En cinco llego, tienes tu nombre a mi asiento Mami, escándalo Armas y te saco el pantalón Cuando pides que te des, estoy pensándolo Me gusta ser más difícil, pero como no No puedo, mi amor Y otra vez en el marcho, escuchando Fercho Ven, 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 que te llevo amor Por qué temor En el marcho, escuchando Fercho Ven, ven, que te llevo amor Decime amor En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Ah, ah, Nicolay produciendo Suena mi gran que es ese Yeah, cake, ah, en el mercho Escuchando Fercho Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.